Usted ya ve que estamos bien, hay movimiento de vehículos hacia la Argentina, así es que contento por eso también porque había rumores de que podían haber manifestación grande hoy en la cabecera de puentes y eso se echó y estoy contento por eso. En un momento dado, en las últimas horas se recomendaba de parte de la Policía Nacional también a las personas que vendrían a la Ciudad Posada, irían a la Ciudad Posada, tratar de evitar por la aglomeración, por el inconveniente que se pedía, gracias a Dios, esto nos está dando también, ese inconveniente de la manifestación. Esa manifestación ya anoche ellos hicieron ya esta madrugada, así que se molestaron mucho los paseros porque ellos creen que los paraguayos, los militares son los que están creando problemas, cosa que no es absolutamente así. Hoy yo esta mañana estuve por las miraciones, en hora de la noche solamente se abren tres casillas, dos para vehículos y uno para motocicletas y eso hace que sea lento el movimiento porque la recomendación expresa también de los profesionales que el puente no tiene que estar lleno de vehículos. No tiene que haber vehículos sobre... O sea que debe de haber, pero no debe de llenarse, es lo mínimo posible, es el término, así que ese es lo que yo creo que voy a oír. Y en esta hora ya se abren los doce pasos, las casillas están abiertas, entonces ya hay más circulación, yo creo que así ya va a continuar. Bueno, ellos también citaban ciertos, entre comillas, privilegios a algunos, pero también hay que entender que si ellos quieren hacer su denuncia correspondiente deben acercarse a las instituciones que corresponden con también las evidencias que corresponden. No solamente hay quejas en redes sociales. Compañeros, hay situaciones, hay situaciones de enfermedad, de salud, y a ellos, ¿por qué no darle una oportunidad y te viene, te presenta una constancia de que a las ocho la mañana está en cirugía o otro que tiene que hacer su quimio? Imagínate, no puedo ver eso, atajarle en la filacería inhumano, entonces esas son, pero hay otros vivos también de que se está, pero nosotros estamos controlando ahora en nuestra presencia, al menos ese es nuestro amigo, ese vamos a meter, no nos estábamos teniendo esa situación, por eso hay mucho movimiento de vehículos, ojalá que sea así, ojalá que cambiemos un poco de chino nosotros también, y que se forme la fila, ¿verdad?, y que esto pueda terminar este calvario que hace mucho tiempo estamos trayendo. Sobre todo a las personas tratar de darle ese sentido de calma, tranquilidad, y lastimosamente hasta que haya otro sistema de forma de trasladarse a la ciudad de Posada o otro sistema de trabajo, esto va a ser el sistema que ya hay, sobre todo si ya van a venir las personas, que vengan con calma, tranquilidad y tolerancia sobre todo. De hecho que sí, pero de hecho que debe de haber control luego, ¿verdad?, pero si hay control yo creo que, bueno, tiene que terminar ese amiguismo. Entonces yo creo que ahí están algunos problemitas que se pueden solucionar fácilmente, ¿verdad?, pero tiene que haber movimiento de vehículos, ¿verdad? No puede esperar la gente seis horas con este calor, así que yo creo que ese es el objetivo nuestro, ese es el que nos dio nuestros superiores para que le acompañemos a nuestra gente, a esta gente, a los parceros, así es que creo que estamos cumpliendo y vamos a estar mejorando lo que haga falta mejorar. Bueno, este sistema de seguridad que está aquí en la zona, bueno, componen distintas instituciones, ¿y más o menos cuántos uniformados están aquí en esta zona? No estamos 35 aquí porque teníamos esa información de que había, habría posibilidad de que ellos se manifiesten, ¿verdad?, pero qué sentido va a tener la manifestación si hay movimiento de vehículos así, ¿verdad?, porque ellos eso es lo que piden, pero ellos los que no entienden que a la noche hay solamente tres casillas abiertas y que el puente no puede estar lleno de vehículos, así hablamos recién, ¿verdad? Entonces eso hay que hacerles entender, porque hay muchos que dicen, policía cobra, militares cobra ahí, entonces ese tenemos que desechar y ver un poco la realidad. Yo estuve hoy por migraciones a primera hora de la mañana y pude ver con mis ojos de que hay tres pasos más, uno para motocicleta y dos para vehículos y por eso que es lento el movimiento de los vehículos acá en Paraguay. Bueno, en ese sentido también las personas que trabajan aquí por la zona nos comentaban la semana pasada que cuando hay presencia policial en la fila también hay un poco más de respeto. Ellos mismos respetan cuando hay policía, ellos no se respetan, entran, se adelantan, entonces si eso no se mejora también va a ser así porque vamos a partir de la realidad. Usted sabe que el departamento tiene muy poca policía y nos podemos abocarnos acá nomás la tarea preventiva y los otros lugares, pero sí que vamos a hacer el aguante, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer y vamos a hacer que esto funcione. Perfecto, bueno, este dispositivo de seguridad, ¿hasta qué hora va a estar por aquí? Mira, esto hasta que termine la cola, cuando ya hay movimiento normal se puede quedar lo mínimo, ya no tener este despliegue policial que en este momento tengo, ¿verdad? Si es que eso va a estar a mi cargo ya de reducir poco a poco y que vaya ocupando otra vez la comisaría jurisdiccional, los comisarios que han venido aquí. Vemos también encauzadores, reductores de velocidad, eso para evitar también que el adelanto correspondiente. Cuando nosotros recibamos la orden de que se bloquee, entonces ponemos ese para que ellos entiendan de que ya se bloquea. En 20 minutos a veces se bloquea, a veces se sacan de los conos y pasan tranquilamente.